Nena, quererte así no pague la pena Enamorar con las ballenas Saber que ya no estoy en la nena Se ha vuelto de costa de ti Así se sufre Señora, mi pobre Las horas, la ventas poco a poco Poco a poco Es tan fuerte que no hace mucho Poco a poco Pase en mi Con tu hermana, quererte así Que siempre llega de casa Tu nadie Ella lloraba si no llegaba tarde Mientras que me lloraba Un cobarde y se canso Ahora Cada vez cada Cuatro, cuatro, cuatro La sala, la sala Cuando me levanto Me encuentro como en otra casa Y cuando está mi pobre Si ella no quiere Poder Me acaba Dormir En tu cuarto Cuatro, cuatro La sala No hay cambio La tarde Me hace sentir Que si no se sabe No me Hay dolor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!